Hace 20 años el universo Marvel era muy diferente. Las películas no estaban conectadas entre sí y era una especie de lotería. Algunas eran buenas y otras... mejor no mencionarlas. Muchas de estas producciones fueron promocionadas con videojuegos de todo tipo. De igual forma, algunos son recordados como entretenidos y otros una basura. Bueno, eso es lo que comenzamos a revisar hoy. Ya checamos todos los videojuegos basados en cintas del UCM, pero vamos en reversa. ¿Qué hay de lo que se presentó a inicios de los 2000s? Spider-Man, Hulk, X-Men, Blade... Sí, Blade tuvo videojuegos. Vamos a checar todas estas bellezas en Twitch y acá les va a tocar tabla. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. En el año 2000, Activision y Neversoft presentaron al mundo Spider-Man. Un juego que ya todos conocemos y que fue parte del salto de las aventuras arácnidas a 3D. Un año más tarde tuvo secuela, entre Electro hecha por Becarious Visions. Mientras esas dos cosechaban popularidad y ventas, un tercer equipo trabajaba en un proyecto más grande. Aquel título que acompañaría el lanzamiento de la llegada de Spidey a la pantalla grande. 3-Ark completó Spider-Man The Movie Game. Sí, muy ingeniosos con el nombre. A pesar de contar con un trayecto de tres desarrolladoras distintas en un lapso de dos años, parece que compartieron muchos recursos, ya que si bien esta adaptación dio paso a consolas de sexta generación y gráficamente mostraba algo superior, el gameplay no puso mucho de sí para que se notara diferente. Ok, ya pasaron 20 años desde este videojuego, así que claramente se le notan los años encima. La idea era desarrollar una tercera parte espiritual de lo que nos presentó Neversoft, y en cierta forma lo lograron. Es un título más grande, ambicioso, que al menos para los estándares de 2002, podemos decir que tenía mucho contenido. Y de esa época en la que no había DLCs, todo se desbloqueaba dentro del juego. A ver, paremos y hablemos un poco de la historia de este juego. Nos vamos directamente a la casa del asesino del tío Ben, mismo que a diferencia de la película parece ser el líder de una pandilla que tiene hombres por los tejados de todo Nueva York. Tras su muerte accidental, comenzamos una serie de aventuras arácnidas que irán desde enfrentarnos a Shocker hasta perseguir a Volter. Obviamente, todos estos villanos extra no eran ni referenciados en la película, pero son introducidos con tal toque que entiendes que son sacados del cómic, pero no desentonan con el resto de la historia. Son un relleno elegante que te prepara para la llegada del confiable y desarrollador Green Goblin. Este aparece hasta la mitad del juego y parece no importarle mucho su identidad secreta porque sus robots dejan fragmentos con el logo de Oscorp por todos lados, y de hecho Spider-Man utiliza uno de estos para saber a dónde debe ir a investigar. Pero imagínense, no quiero imaginarme las bombas o toda la cantidad de androides que sueltó por Nueva York. A partir de aquí, este será el único reto a enfrentar. A menos claro que tuvieras la versión de Xbox, en dado caso, te tocaba pelear con Kraven. El científico loco te pondrá todo tipo de trabas, y hasta obliga a Spider-Man a infiltrarse a Oscorp para descubrir a qué se dedica la malvada corporación. De ahí se conecta con el secuestro de Mary Jane y, bueno, el desenlace que conocemos. La historia, como podrá notar, intenta seguir una coherencia, pero no logra ser del todo entretenida, especialmente porque omite, por obvias razones, segmentos de la vida de Peter, eliminando esa dualidad que hace tan interesante al personaje. Si se habla de Spidey, debe haber un equilibrio de todo, no solo de una cosa. Esto hace que el intento de trama se sienta recortada y los complementos de villano son más que un extra que no termina por destacar mucho, ya que no indagamos mucho en sus orígenes ni nada por el estilo. Siendo más un fanservice que un aporte del que apenas puedes darte cuenta que está ahí. El gameplay cuenta con similitudes enormes con los de PlayStation. La separación entre niveles está muy marcada, pudiendo explorar pequeños segmentos de la ciudad cuando esto se nos permite. El primer cambio es el balanceo que cuenta con un estilo que me gusta llamar libre, pues podemos movernos con suma libertad y comodidad, pero las acrobacias no son el fuerte principal de la aventura. Más pronto que tarde nos percatamos de que este realmente es muy limitado, además de tener redes sostenidas por los celestiales o pegadas en las nubes. El combate sí fue el que recibió un boost, pues ahora contamos con un grupo considerable de combos, y podemos expandirlo a medida que encontramos secretos en los escenarios. Las peleas son el fuerte de este juego. Las habrá a nivel de piso, más salvajes y locas, y otras por los aires, pudiendo soltar un puñetazo patada para volver a balancearte. De contenido esta cosa es un monstruo, pues además de muchos minijuegos, podemos incluso interactuar con el Green Goblin toda la campaña. Este será Harry Osborn, y quien le dará voz será ni más ni menos que el buen Josh Keaton todo el paquete. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de Tobey Maguire, quien da una interpretación de voz espantosa, dejando claro que solo lo hizo porque venía en el contrato. Y lo peor es que se va a poner peor conforme avancen las entregas. Quien curiosamente sí da algo más o menos a la altura de su interpretación live-action es Willem Dafoe, cuyas frases del Duende Verde se me quedaron grabadas para toda la eternidad. Para mí este hombre es un verdadero crack, no sé ustedes. Trijark preparó un juego muy completo con mucho contenido que fue mi regalo perfecto de los ocho años, aunque las misiones de Oscorp me dejaron uno de los peores traumas de la infancia. Hasta la fecha las odié con el desprecio más grande de la humanidad. Como contó con unas bases bien hechas, el resultado no estuvo nada mal, aunque para alguien que no lo jugó en su día debe verse y controlarse muy mal, por lo que tampoco se puede decir que se lo recomendaría del todo a una persona que no lo recuerda con cariño. Yo estoy más que acostumbrado a él, pero no creo que sea un sentimiento que compartamos muchos. Aún así se nota bastante bien el esfuerzo y para la época contaba con gráficos bastante competentes y unos extras que, en mi opinión, podían satisfacer a cualquier fan del personaje. La cosa aquí es, ¿tú lo jugaste en su día? ¿Qué es lo que opinas del mismo? La secuela, esa sí que dio de qué hablar. Y no, no hablo del desastre de la versión de PC. Curiosamente le tengo nostalgia a esa cosa y no puedo evitarlo, pero es imposible ver la cantidad de basura que deja en su rastro conforme lo juegas. Por suerte, hoy no vamos a hablar de eso, sino de esto, la versión buena. En su día, catalogada como el mejor juego de Spider-Man, incluso de superhéroes, atrás de la llegada de Batman Arkham Asylum, u obviamente Marvel's Spider-Man. Aunque, seamos honestos, la competencia no es que fuera impresionante. ¿Que iba a competir Gatúbela? De nuevo desarrollado por Treeark, estos presentaron uno de los saltos más sorprendentes para la época, el mundo abierto. ¿Qué pasaría si pudieras balancearte como el Cabeza de Red, pero cuando lo desearas, bajaras a las calles a ver a los civiles y de nuevo elevarte hasta las alturas? Eso es lo que tenemos acá. La historia es un poco más experimental, pues hay temas que por cuestiones de gameplay, claramente no pueden tocarse, como el No More. Y seamos sinceros, ¿para cuántos realmente sería divertido controlar a Peter yendo a la escuela en comparación con golpear criminales? Aunque, bueno, Viole es divertido, así que quizás solo estoy siendo prejuicioso. Sin embargo, aquí se dieron cuenta de lo útil que es la dualidad para este tipo de tramas, por lo que vemos más de la vida de Peter Parker. Sus desamores, cómo ayudar contra un villano, lo hace llegar tarde a cualquier tipo de citas, y todo el desmadre que la vida de Spidey conlleva día a día, mejorando mucho el interés en cuanto al tratamiento del personaje. Y aunque no se explora la renuncia del manto arácnido, se quemamos constantes reflexiones e intenciones por hacerlo. De esta forma introducen a Black Cat, quien sirve de una especie de guía moral que le da a entender que debe encontrar un equilibrio entre Peter Parker y el Hombre Araña. En vez de atormentarse por lo que no puede hacer, tiene que ponerse los pantalones y comenzar a hacer cosas. Son temas muy interesantes que, si bien no están ni de cerca de lo magistral que presentó la película, se tocan de forma interesante, y hacen que al menos el aspecto de la historia se sienta mucho mejor que lo visto en el primer juego. También tenemos al Dr. Octopus acompañado de villanos nuevos. Solo que profundizaremos más en algunos, como por ejemplo Misterio, que cuenta con su propia subtrama, con planteamiento, desarrollo y final. Shocker solo se escapa, punto. Aunque se agradece que al menos tuvieran la intención de tener continuidad. Y luego tenemos a Rino, que aparece con una armadura y tiene una pelea lamentable, y luego desaparece. Creo que en el tercer juego revelan qué fue lo que pasó, pero ya iremos a eso. Así que dejémoslo en que aquí es fanservice vacío y un poco tonto. Con el Duckcock tenemos un cambio interesante, que de hecho siento que pudieron aplicar en la película. Quizá no para integrar demasiadas subtramas, pero se me hubiera hecho interesante. Y es que en vez de que los brazos con inteligencia artificial se apropien de la mente del Duck, aquí piensa culpar a Spider-Man por la muerte de su esposa, lo que, si bien no lo enfrasca en un sentimiento de venganza total, sí que justifica el desprecio al arácnido durante los encuentros. No sé, siento que con un poco de trabajo de guión, esta idea pudo encajar en la cinta. ¿Qué opinan ustedes? El gameplay, como se habrán dado cuenta, es el fuerte. Y seré honesto, lo he jugado muchas veces, por lo que el factor nostalgia no más no me da. Y de hecho, ha provocado que me aburra un poco al rejugarlo. Esto es porque introducen una mecánica que siento horrible, los puntos de héroe, que te obliga a detener crímenes, hacer carreras, etc., para poder continuar con la trama principal. Me parece una mecánica interesante, pero no siento que los objetivos deban estar tan lejos. No es como para estresarse, pero lo suficiente como para poner una mueca al hacerlo cien mil veces. Curiosamente, siento que resolvieron este problema en Ultimate Spider-Man, pero esa es otra historia. El combate baja las posibilidades, pero gana en otra escala, las luchas aéreas, o hasta utilizar el escenario a tu favor. Sin olvidar el modo Matrix, perfecto para esquivar balas o golpear matones fuertes. El balanceo es otro logro. Y aunque jugar Marvel's Spider-Man ha disminuido el encanto, no puedo ignorar el gran trabajo que significó para 2004. Las telarañas ya se pegan a los edificios, y podemos controlar la dirección con base en donde lanzamos la red. Con los jefes también tengo sentimientos encontrados, es decir, puedes tener al Doc Ock, cuyas peleas son frenéticas y difíciles, pero luego tienes a Rino, aburrido y sin gracia, y luego está Misterio, que supera la dificultad de cualquier título de Dark Souls. Es una lotería, pero agradezco que no redujeran la pelea del tren a una cinemática, por ejemplo. Y el motivo por el que amamos este juego claramente son las secciones del Pizza Time, y es un goce poder entregar la comida hecha puré. El siguiente paso fue complicado, nuevamente Treeark estaba a cargo, pero estos querían superarse, y esto era posible gracias a las consolas de séptima generación. Podía haber más detalle no solo en la ciudad, sino en el mismo Spider... ¿Qué es eso? ¿Alguien puede explicarme por qué Spider-Man tiene la frente de Hammerhead, por no decir de alguien más? Ya que andamos, comencemos con el apartado visual, ya que ahora tuvieron tres años para terminarlo, dígase 2007. Ok, el cambio se nota, pero si lo comparamos con otros juegos de esa época, ahí es donde nos frenamos. A ver, no es para exagerar, igual Spider-Man 3 tiene sus aportes espectaculares, como algunos que son muy tontos, o poder explorar el subterráneo, por ejemplo. Está muy chido. La historia está más revuelta que nunca. Tenemos no solo a los tres enemigos principales, a estos se le suman como 10, cada uno con su propia subtrama. Supongo que representa la caótica vida de Peter Parker en los cómics, no lo sé. Veremos la maldad de New Goblin, el hombre de arena existiendo, y claro, toda la trama del traje negro que culmina en Venom. A estos se le suma Lizard, que así como en Spider-Man 2, lo rechazaron para la tercera, supongo que Treyarch ya no quiso esperar, Kraven, Kimping, y bueno, muchos más. Tengo la impresión de que aquí nos cuentan el origen de Rino, que en el segundo salió de la nada, pero nunca hacen referencia a su primer encuentro. De igual forma, lo mismo con Scorpion, que ya habían luchado en el primer título, y acá ni una palabra. Entonces, ¿tienen continuidad o no? Ya me hice bolas. Hay una misión secundaria donde menciona misterio, entonces ya no sé qué pensar. En fin, el gameplay es otro mundo abierto, más grande y a una escala más alta, con animaciones que claramente superaron lo visto antes. Las físicas también, y esto hace que el balanceo sea mucho más cómodo, pudiendo manejar mejor la dirección. Además, hay más espacio entre edificios, permitiendo maniobrar con libertad y conectar con el movimiento de carrera en las paredes y demás. Contamos con un botón de aceleración como en el segundo título, y es más preciso. El combate vuelve a expandirse como en la primera entrega, presentando combinaciones que permiten combos más largos. Además de obligarte a estar en el aire, puedes experimentar con golpes fuertes y rápidos. El traje negro tiene su conocida característica del modo furia, perfecto para atinar madrazos bien ricos a grupos grandes de enemigos, o bajar la salud de los jefes rápidamente. También intentaron experimentar con diferentes mecánicas. Por ejemplo, los Quick Time Events, que nos dejan algunos de los mejores memes de la era contemporánea, minijuegos para desactivar bombas, y por algún motivo jugar con Scorpion en una sección de Arcade. En serio, no sé cuál es el objetivo de esto. Y por más sorprendente que parezca, al final nos encontramos con el New Goblin. Se molestaron en incluir un montón de mecánicas para él, solo para terminar como un personaje utilizado una vez, en la batalla final. Tiene ataques con espada, pero cuando luchas con el hombre de arena, solo utiliza las bombas. Y, a ver, ya sé que esto era porque había un DLC, de hecho yo lo tuve en Xbox 360, pero tampoco es que fuera del todo funcional. Era un extra curioso, nada más. Spider-Man 3 es un esfuerzo que no logra apantallar en ninguno de los apartados. Antes buscaban expandir o experimentar, pero ahora parece que les dio flojera. Las peleas de jefes son interesantes, algunas con mecánicas propias, que las diferencian del resto, pero por algún motivo no logró conectar del todo. El título peca de aburrido en ciertos segmentos, sin embargo, de niño lo adoré con locura. Lo que me hizo pasarlo, quizá unas 20 veces, no lo sé. Quizá sea eso, estoy demasiado acostumbrado a sus aportes de esos tiempos y actualmente me parecen mecánicas viejas. Y, por ejemplo, jugarlo para esta reseña solo fue terminarlo una vez más. Eso sí, se mamaron con el soundtrack y por lo menos puedo decir cosas buenas de este, porque del de Play 2, ya le tocó video, así que ahí muere. Me gustaría que me comentaras qué fue lo que opinas acerca de Spider-Man 3. Y eso sería todo. El legado de estos juegos fue bastante grande. Algunos inspiraron otros del estilo y mecánicas que terminaron en otros títulos siendo clave para futuros juegos de Spider-Man, incluso de otros como Prototype. Pero este no sería el final de Treyarch, pues hicieron su último juego, Web of Shadows, siendo este la última vez que el estudio desarrollador fue libre, pues tras eso recibieron puros encargos para Call of Duty, donde destacaría la saga Black Ops. Tras esto, el Hombre Araña, por parte de Activision, pasó a Radical Entertainment, donde avanzaron un cuarto título del arácnido, mismo que fue cancelado por obvios motivos. Y la propiedad del trepamuros pasó a Vinox. La trayectoria de Spider-Man en el cine dejó un camino querido por muchos dentro de los videojuegos, siendo una de las primeras propiedades intelectuales en triunfar en el ámbito de los videojuegos basados en películas dentro de la era 3D. Pero esto no termina ahí, porque después de este siguieron otros que ya revisaremos. ¿Alguien quiere decirme si jugó el de Blade? No sé a qué estoy a punto de enfrentarme, me acabo de enterar de su perra existencia. Espero esto no duele. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!